Esta actividad es una feria que hace anualmente el Centro Comercial Galería 360, ya tiene 7 años llevándola a cabo en la ciudad de Santo Domingo, con el propósito de promover las 3R. ¿Sabe cuáles son las 3R? Reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, nosotros lo que queremos es concientizar. El que viene a la plaza y se ve expuesto a todo lo que está exhibido aquí, de alguna manera se sensibiliza. Primeramente, lo primero que queremos es que el público que nos visite se concientice sobre el problema ambiental que estamos causando nosotros mismos, por no disponer, por no consumir responsablemente y no disponer de eso que generamos de una manera responsable. Entonces, casi durante todo el mes, casi todo el mes, porque ya han pasado 4 días, estaremos presentando muchas actividades de educación ambiental, porque ese es el propósito principal del evento, promover educación ambiental. ¡Gracias!